Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, buenas tardes Hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? Y como sentí que me hacían un desafío porque me preguntaron ¿Y no escribiste el poema de tu cumpleaños? Entonces, frente a esa humillación y esa cara con un poco de desprecio hacia mi inacción me motivó y escribí un poema que es el primero de hoy que se llama Cumplo 83 años ¡Muy bien! ¡Bravo! Tiene unos dientes ¿Cómo te muerda? Ahora que no quiero dejar constancia de nada no escribiré este poema, me digo que sería el testimonio de un tiempo que pasó sin darme cuenta porque nunca conté los altibajos nunca conté las hecatombes de mis acontecimientos más bien dejé que entre los dedos escapasen los números como si fuesen las cuentas de un collar desparramada sobre el piso oliendo a aire nocturno y a plumas chamuscadas desprendidas de carne evaporada del reino de los pájaros Llegó sin embargo el anonadamiento de la cifra y tengo que afrontar las avalanchas de todos mis corazones perdidos en el tiempo que insiste en su ignominia para avergonzarme porque puede más que mí estando dentro de mí y no puedo someter su cautiverio La crueldad de este poder me extravía pierdo por primera vez la inocencia y me precipito en cada latido donde recupero las islas del misterio que no supe desentrañar en tanto tiempo a pesar de haber quebrado un archipiélago de espejismos Una impropiedad no consentida me llevó todo el tiempo de la mano danzando entre las aguas de mares donde se licúan los ídolos de ayer y donde dejo que se enreden mis vestidos para imaginarme que tían de mí en ese juego del amor que muestra su insolencia Todo lo que de milagro y de maría encierra cada acto encendió la fogata justo en la medida en la medianoche de septiembre equinóxido de otoño o primavera siempre en el mismo borde de todo lo que es o puede serlo Lo que se insinúa y lo que arde se entrelazó en mi cuerpo como luces destellos de instantes entrevistos en alguna memoria que no evoco pero que alumbran sueños realizados y sueños imposibles y me hacen reír de tanto en tanto porque encuentro bellezas escondidas detrás de las cosas o en otros cuerpos que alguna vez temblaron conmigo en un abrazo ¡Bravo! 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 Tenemos que decir que Norma Menaza es la poeta en lengua castellana viva más grande del mundo ella no lo sabe y nunca lo será ¡Bravo! 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 A ver si envejezco medio mes, dice Tendré que decir alguna vez de dónde vine Tendré que decir alguna vez de dónde vine de qué país de qué mundo de qué oleaje imprevisto si algún soplo de frío dejó temblores en mis renas o fue la luz de un paraíso que moduló mis frases inconexas las sombras que salían de mi cuerpo a veces la duda sostuvo mi desvelo y ennegrecí las noches buscando la blasfemia enloquecida que cerrara mis ojos por las noches mientras me agazapaba para que no me humillara el poderío de mis sueños qué huellas de extraños visitantes quedaron para recordarte, para recordarme que había que vivir con lo incurable con lo que nunca puede ser cumplido con lo que no se puede reclamar con un beso, como un beso perdido y olvidado la desolación no era mi oficio pero me acontecían con las hojas caídas del otoño que se arremoliaban en los patios vacíos y eran frases repetidas en plegarias pidiendo el milagro que me alejara de los sórdidos recluido en los cuartos sombríos del ayer cuando de niña vivía entre cantores vagabundos siempre al borde del mundo ofreciéndome caricias perdidas entre tenues luces de alumbrado que recordaban ausencias por qué no recordar tantas historias si son la historia de mi vida junto al perfume de mi amor clamando por un canto que transformado en viento fuese el valido de los campos donde escondí el primer desvelo junto al fuego del sol y estrellas fugaces que caían veloces en algún confín desconocido el vuelo de los pájaros dibuja formas y el relámpago también dibuja el cielo el alma se adormece entre ambiciones el amor vagabundea siempre entre dos aguas volvió y partió el cuerpo fue una fiesta solo un latido y un golpe de varita disolverá esa magia muy bien a pintar el micrófono con la boca no con los ojos con la boca requiem de otoño por qué no le corre el micrófono un poquito más para allá se escucha bien ahí muy bien sí, porque ella está a la diada yo la vi que se venía se venía de descuido pases cual requiem de otoño una canción choca contra la tierra y salpica mi cara con imágenes son como flores negras flores muertas y hunden en mis ojos un temblor antiguo de madres que ha olvidado su cuerpo de tanto buscar por las calles el tumulto del viento que trae a la lluvia un árbol recordando mis venas crece hacia la nada y escucho un llanto corriendo entre los túneles humedeciendo la imagen sedienta de las sombras he abierto la ventana y la casa se llenó de hojas que cubrieron mi cabeza y se redaron en mi pelo como una caricia esperada perdida en el silencio cambiantes fueron los besos detrás de frágiles cristales empañados por el vaho de un vapor infinito que hizo crecer un musgo nocturno llenando el lecho de humedades donde poder deslizarme blandamente aquí está la que huyó con un sueño en las sienes pero no no pronuncies mi nombre que reconocerán los huecos que dejaron en mi corazón dolidos las ausencias del ayer se desprenden ráfagas de olvidos y el tiempo se evidencia en un otoño inevitable mientras que apoyados en alguna puerta imaginada los fantasmas entregan a los nómades estas joyas del tiempo ahí están los amados invadidos por telarañas azules sobre el cierzo del pasado con sus gestos de antaños sus cuerpos sin vapor huyendo hacia un cielo infinito donde se aloja el alma con un olor de luna el fuego arde en las terrazas mojadas por la lluvia y en las baldosas manchadas por el tiempo corren murmullos de las perdidas glorias y el grito de la hoguera se vuelve un dios que canta salmos a la luz y el maleficio mezcla de pánico y grandeza cae sobre los nombres que se borran como si un crimen hubiese manchado con su culpa la aventura de haber vivido un tiempo muy bien un nocturno nocturno no es para insultar pero te salen los poemas cien veces mejor que la patata frita no es para insultar no es para insultar no es para insultar si escucha me traje este crudo donde esta crudo que quieres aquí no me traje este lo que te pedia hace una hora y media porque no me apunta no me apunta la máquina viste que bonita bonita no nocturno medianoche las dagas del insonio clavadas en mis ojos los abren cual estrella me dice el dormir no tiene muros tiene una gran puerta abierta a lo infinito insuficiente es la coraza de la noche por sus grietas una nube de sueños se filtra y gotean palabras dormidas que sin embargo escucho se reunió conmigo lo escuchado y avanzamos entre lo recién sembrado la precisión de una nostalgia se me enreda como una campanilla azul trepando el árbol trayendo la vieja voz de las canciones que ahora son mi música un día decidí partir y fue grata la partida conocí el color de pieles inauditas un remolino de colores y razas nunca vistas quedó atrás el árbol la pradera el río caudaloso los misteriosos túneles por los que descendían los encargados de mantener el agua aquel frío matinal corriendo por la arena junto al mar y la naturaleza reviviendo cada vez las cosas más sencillas para que no se conviertan en olvidos en un desorden de papeles y sus extrañas consecuencias dejé atrás el pasado escribiendo y volviendo a escribir hasta encontrar la médula del tiempo vacío ahora por el punto que decreta su muerte la belleza que busqué no me dejó sus claves para que me gira desde una ventana como van saliendo los versos mañatada la silla a falta de una edad que no imploró nunca que pare el tambor del tiempo baja el papel silencio que el tiempo ya murió en el renglón de arriba que un azul más oscuro me tocó los cabellos y un semblante de espejos buscó en otros ojos dormidos los soles de la duermevela esa indecisión del rayo joven aún a punto de caer temblando estremecido bravo 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 uy sonrío voy a traer las fotos sonriendo dale dale foto foto que guapa que bien se me tiene mamma mia a ver a la cámara bueno nací como una flor más una flor silvestre el cielo estaba abierto se oían palpitaciones del espacio el oleaje de los meses fue a dar con la estación donde nacen las flores y nací como una flor más una flor silvestre rodeada de luces y de sombras desiertos de asfalto me rodeaban y asomaban gorriones de los muros espiando el vibrar de las calles mis pasos no resuenan se apagan en el pasto porque no fue un jardín era solo el costado de las vías del tren y el río estaba lejos bordeado por las ramas de los sauces cayendo como largas melenas para beber el agua muy bien estallaban colores por doquier de flores que se juntaban con las mariposas en un suspiro y bailaban con movimientos de aire para acoplarse porque era una estación que siempre estaba en celo asustada del brillo del relámpago y amando la fijeza de las constelaciones dejé alumbrarme por mil lunas y acompañé en el espacio el galope del agua dejando que lloviese sobre mi cuerpo que era un río de signos sílabas islas inhabitantes la última imagen desarrada mostrando que no hay máscara piedras que son imágenes han perdido su pie son solo una palabra y camino entre las espesuras rostro de lluvia y camino el silencio mece algunas flores invisibles y las silvestres son pisadas por mi sombra que se alarga en busca de un instante llueve sobre la infancia nada se mueve el cielo vibra por los bailenes del instante flores silvestres se mecen en zonas de silencio también el tiempo de la sombra es tiempo y no hay nada en mí sino una larga herida una oquedad abandonada el animal humano jadea y se desploma la joven domadora de relámpagos pierde su dignidad y se enamora cae la antigua certidumbre de mí misma y la noche se pierde en entre dichos pero pasó un día más el pasto me mostró su corazón un golpe de agua se convirtió en un río el río de los signos y los astros río de sangre azul azul de tinta dibujando los primeros trazos y busqué como la víctima busca a su asesino tal vez un poco lejos de la sangre el nuevo rostro que me pertenecía y me latían las sienes con un verso que no rima con nada pero que dejo aquí un poco desmayada nací como una flor más una flor silvestre en plena medianoche con brillos de lo astral y cataratas de agua de esa constelación donde venimos del cine pero uno mira y está todo fijo uno mira y es una fijeza a la vez las constelaciones pero no es así todo se mueve hasta yo que me duele la pierna haré otro si buenísima es una gran poeta lástima que eres mi hermana pero bueno un orgullo señor gracias mi boca sentada en tu esquina cerca de tu comisura te pregunto con calma por las veces que tuviste dentro de otras bocas descubriendo recintos como casas sombrías absorbiendo las lágrimas de llantos demenciales bocas abiertas al vacío como aquel cielo negro donde va a parar la luz de las estrellas fuiste testigo de un trabajo viendo subir y bajar el aire que movía ruedas invisibles desplazando una escena de amor o de silencio saltabas de un agujero hasta un texto impreciso donde la crueldad terminaba en un grito atolondrada angustia encerrada entre cuerdas entre las que escuchabas extraños sonidos rumores de una lucha cuerpo a cuerpo alejando el espanto pero también fuiste mi boca de balcón balcón lleno de flores voces al aire como serpentinas y una quietud donde el aliento era el rocío de la palabra amor tañidos de alegría y el corazón pedía una canción saliendo de mi boca y fuiste mi cantor haciéndome la vida te complacía las mezclas de palabras las malas palabras se mezclaban con las buenas y mil sonidos limpiaban la culpa de mis ojos y el ay acompañaba al viento y se perdía fuiste generosa en tu alimento te abriste y te cerraste justo a tiempo para hacerme pensar para enseñarme un tiempo de mesuras donde la banalidad y crítica fueran solo un color imaginario un vómito de puro movimiento preludiando el nacimiento de alguna estrofa para que no anduviese sola por la vida como una boquia abierta el poema se llama la boca excepcional excepcional ¿qué vamos a hacer? qué bobo ¿lego otro más? sí intento de poema intento de poema a ver qué intenté también llegó esta época en que tengo que sostener mi monumento sí ya soy casi una estatua tantas historial tantas historias grabadas sobre el agua tantos amores derramados tantas canciones quebradas en medio de una escala tantos ruegos adioses en los que no creía tantas piedras a las que salté como desengaños rompiendo en mi caída el hielo de alguna indiferencia que me ignoraba viva y otras vidas pegándose a mi vida haciéndome la otra de los otros grandes extensiones que nunca llegaré a conocer fui la temprana tierra reclamando su flor sin poder elegir entre olvidar o recordar el bien porque hubo un saber anterior distinto al mío que a veces impedía los encuentros y fui también la gota de agua que se desliza ocultando una verdad que es un puro espejismo solo por recordar el agua saliendo de los sueños en cada despertar de las mañanas pero ha de cesar el tiempo su ronda cotidiana y el reloj asombrado desperanzando sombras girará hasta alcanzar la carrera del sol donde acaba y comienza un incorruptible trozo de existencia que la estatua me pide que arrojemos alguna vez a una oscuridad abierta donde copularán el rayo de la luz y el trueno una infancia demorada acude presurosa hablar de mi alma en flor buscando un nombre eterno y me avergüenza una vez más del sexo que dibujará el mármol de mi estatua posando en algún bosque mientras detrás de mí se abrazan las copas de los árboles y la naturaleza me conquiste sin ayer tejiendo anillos de carbón y prolifera el verde si vivís 30 40 años más la reventás bueno pero 80 años no son nada dice un poema 80 años no son nada 83 años Ana María Barleta Carla Torres Laura López Pino Lorenzo Sultana Blin Andalucís Paqui Robles Sultana Blin Nota Edén Carla Torres Soberbia Soberbia Poesía Norma ¿Quién dice? Claro Y Silví Silví también Silví también Dos poemas más De años queridísima Norma ¿Qué? Dos poemas más Hoy te miro ¿Hoy? Hoy te miro Te miro Hoy te miro Déjame que te reconozca Largo el tiempo se estira y se retuerce para enfrentarme una vez más con la marcha que me alejó despacio por todos los ocasos sin encontrar barrera alguna capaz de detenerme Como un racimo que florece y madura las uvas todas al mismo tiempo vivíamos así como racimos colgados en el viento Volaba la palabra entre nosotros y se oía un ruido maquinal de seres enrumbados pero más allá en los confines de los mundos que habitábamos Allí los aceros doblados por el viento retomaban una forma vegetal de hojas que entremezclaban sus nervaduras hasta elevarse en un cielo que se dejaba hendir y todos los pensamientos se deshacían en el aire por falta de palabras Una relojería extraña atravesaba todos los instantes y lo sombrío caía pesadamente al reciclaje como bultos deformes pero eran pesados cuerpos cayendo de cara sobre la tierra cerrada la mirada La frente en el barro besaron la tierra que los acogía Había un mundo entero de vida debajo de la frente pero no pudieron escuchar el canto de los pájaros y fueron la nada de la luz una lengua de lata estropeando los engranajes de la máquina y la primera inocencia enmudeció hablaba para nadie no decía palabras La dicha inicial se rompió con ruidos desastrosos la máquina dejaba su carril y se metía en túneles cavados en las rocas y tanta arquitectura equilibrada se transformó en una piedra más El cuerpo permaneció pero dejó de dar placer y se volvió capricho Los cables retorcidos hicieron una cuerda que junto a los caídos como presas no como un racimo de uvas Ya nada interrumpió la resaca de olores y la trampa del tiempo azotó como un temporal al soñador inútil multiplicado en cada uno de nosotros vueltos toda memoria rodeados de palabras donde permanecimos libres a pesar de la catástrofe Muy bien De Arabia Saudí dice Fé bien que recita la señora Señora Norma esta noche eres hermosa y luminosa Sultana De Arabia Saudí no te vas a perder de acá nomás Sultana Del reino del petróleo ¿verdad? Sí ¿Queréis ya recitar Arabia Saudí? Bueno primero hay que traducirme al árabe o a no sé quién al sabido Esto déjalo por mi cuenta Ah bueno El último coema La edad no tiene márgenes precisos Viste boluda El paso del tiempo no deja cicatrices Deja huellas que a veces en su ignorancia estropean alguna cosa pero no llegan hasta la exterminación total por esa extraña insistencia de la permanencia ¿Cómo voy a recordar cuando la nieve corona en mi cabeza y haga mezclar lo sólido con lo líquido en un frío invernal y no me acuerdes de tu cara y sin embargo haya que seguir viviendo porque la vida exige ¡Ojo! ¡Me exige mucho la vida! ¡Todavía te queda! Porque la vida exige que se pierdan las imágenes para seguir viéndolas en la retaguardia del alma y volver a revivir esas palabras que alguna vez dijiste A veces son frases sueltas que aparecen sin imágenes a veces son imágenes que no tienen palabras imágenes mudas como es la mudez de lo impensable de lo que se escapa de lo que se desliza permanentemente porque es su ley llegar a lugares no descubiertos aún tocar algún cuerpo todavía virgen de vida no transcurrida de quedar presa en algún movimiento incalculado que no será de mí y que será de otros el tiempo es solo una especie de biblioteca con estantes donde quedaron algunos besos algunas reflexiones que me pidieron algo una vez lo tuve y lo perdí y no puedo perderme en la desemejanza que invoco ahora el tiempo da sus campanadas para que las escuche cuando ya no quiero escuchar nada una vida sin copia en pleno transparente que no la irrealidad sino lo nunca realizado el tiempo en su devenir no deja cicatrices es como un mar que se envuelve y se desenvuelve sin necesitar de nadie solo sin sustancia solo su fuerza y su obediencia a ella desplazándose por las oceánicas mareas puertos de luz acuden a preguntarme sobre lo necesario de las despedidas y viene Eros a advertirnos que nada será sin los encuentros el péndulo del reloj que tengo a mi costado no deja de latir y nada lo detiene no sé cómo será no volver más pero si acaso les pase lo que a mí dejaré algunos escritos inconclusos algunas cartas no enviadas algunos cuentos mal contados alguna poesía inentendible en una mochila olvidada en un rincón mi fotografía desteñida de algunas páginas cibernéticas y en un papel que tiene su importancia un escrito que da cuenta de un pacto la edad no tiene márgenes precisos el tiempo es un latido los afectos son sólo afectación del cuerpo los amores fugaces y los amores eternos están marcados por el odio la vida no se puede explicar hay que vivirla los hechos son más importantes que cualquier palabra el lenguaje sólo una revelación de la escritura y así vamos hermanos transmitiendo los campos imposibles donde crece la inexorable falta que nos reúne hoy alguna máscara más que caerá para que no podamos pensar las estrategias bravo 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 gracias 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 mejor que decir que hacer mejor que promocer y realizar claro muy bien ¿no? muy bien te lo necesitamos ahora viene el micrófono abierto los invito a participar que placer dice Graciela Iglesias David Sánchez un saludo desde Oviedo desde el taller de poesía de Alcalá te mandan un abrazo grande y felicitaciones para nuestra gran poeta Norma Mirarsa bueno muchas gracias a todos Normita y a Cintia también está superpoemas dicen por eso me cuidás soy necesario te llamo Normita micrófono abierto ¿han dicho? sí hay que encenderlo hola a mí lo que más me sorprende de la poesía de Norma es que empieza aquí ¿no? una frase no digamos el poema pero empieza aquí una frase da tres saltos mortales vuela por la estratosfera vuelve por la no sé qué y termina aquí o sea empieza y termina la frase que es el viaje después de recorrer bueno eso se puede extrapolar a los poemas ¿no? pueden probar ¿eh? se nace aquí ponen la frase dante los saltos mortales y después ponen la frase anímense a viajar está chupado está chupado rencor mi viejo rencor de Norma Menaza vestía traje silenciado azul con gris rencor me viejo rencor es un tango sí tango por aquí vestía traje silenciado azul con gris no, no, se te escucha ahí, ve, viste le tienes que acercar el micro que te vas alejado del micro es que decían que... ahí, ahí no, pero ahora lo vas a dar un poco lo vas a jugar el micro el micro a ti ¿aquí? aquí mismo ponete cómoda vestía traje silenciado azul con gris corbata roja camisa negra pasos brillantes en botín con tachas pelo cortado al ras la nuca libre con penacho de calas que aireaban su impostura el peso era en la espalda corbada hacia adelante hombros sin desplegar cintura ancha de años piernas finitas comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones jugaba a las estatuas tendía la mano a una mujer giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres calculó la ecuación entre belleza sin saber el valor valía el brillo de la que más tuviera él por su parte amar amaba a todas la noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número quedaron dos la otra y la de siempre salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio años queriendo ponerse sus perfumes sus sedas en la piel su voz y su manera de rodearse de hombres su color de canela años sin poder renunciar a poseerla toda sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba sin confesar su amor en impotencia su no poder ser ella madre y mujer madre y mujer en cada giro y le ardían las sienes cada vez la vulnerable y la intocable y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira sí a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna también algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas era un sueño sin límites era un poder sin límites era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible un poder quería tener él que lo sobrepasase que ni con genitales de oro lo alcanzaba siempre la pensó con reina en jaque única manera de poder hacer la ley gobernar sin error sin más ni menos sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión de no poder asir la realidad humana con reina en jaque y dueño de todo el saber como si hubiese tragado sus intrigas sus dulzuras sus misterios esa manera de aparecer como extraviada extraña hasta ella misma sí una alma femenina encerrada en su cuerpo transitando su cuerpo de varón su fuerza masculina una belleza nueva no travestido sino traspasado sexual eso quería poder sobre la muerte en realidad quería un patriarcado a la manera antigua como cuando niño entre sábanas de lavanda y fantasía penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad la inaccesible perfumes perfumes todo era volátil nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia hizo lo que le fue posible se hizo rápido hombre le ganó al tiempo pero nada alcanzó no pudo detenerla en su deriva donde como puro vapor ella se iba un abismo abierto e insaciable una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento urdió entre humos la venganza sin embargo restaba aquella duda un hombre partido en dos con dos mujeres o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera la primera ecuación dejó miseria como partido en dos con dos mujeres le quitaba a las dos una murió de hambre en la miseria no había que pedir la otra quiso matarlo por los celos afiló su puñal se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches quedóse solo se refugió para curar su herida volvió a sus hijos dejó su cuerpo en paz jugó los juegos de la infancia el gato y las bolitas dejó pasar el tiempo y un día sin querer se miró en el espejo ajustó su corbata alisó sus cabellos se encontró con sus ojos cayó por ese agujero y apareció en la luna escrito en el nombre de una mujer cualquiera el que crea que esto es de este mundo merece cumplir 83 años y mucho más bueno yo me voy quien quiere venir la tarde bueno a ver quien escribió un poema yo pero lo tengo ahí ¿dónde? en el móvil y bueno saca el móvil de ahí pero está transmitiendo ¿qué más escribió un poema no? yo pasai una cruz no escribió abajo pero yo quisiera cantarle una canción también que le gusta mucho ¿sí? ¿a quién? a Norma ¿cuál? ¿cuál? la de mi padre mi padre es una me abierta eso buena edad ¿no? canta puede pasar por acá ¿eh? por el costado sí, sí por el costado ¡ay, ay, ay, ay! a ver, a ver Normita sándwiches de migas que están prohibidos por los doctores ¿no? muchas felicidades de Norma la patria del poeta 6 un poema de Miguel Oscar Menaza mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable maquina de Occidente maquina de Occidente más quiero decir una combinación imposible una combinación imposible nací feroz atómico silvestre güey güey desde el comienzo un incalculable error Y ahora tuve límites y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aérea luz, astro de los encuentros. ¡Gracias! Mi padre nació en el Líbano y mi madre nació en Puente Alsina. ¡Gracias! 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 Y de ahí salió Menaza. ¡Gracias! ¿Qué buscás? ¡Gracias! 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 Podría cantar Laila. ¿Qué? Podría cantar Laila también. ¿Dónde está el libro? ¿Tenés un libro mía de cuentas? ¡Ya lo tengo! ¡Gracias! 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 A ver... ¿Está bien, no? ¿Está abierto o no? Hola. Un adiós para Alfonsina. Los cuentos de Norma II. Se internó en el mar como en su casa Adentro una boca abierta recibiendo el agua del océano Pero también toda su infancia con sus mañanas blancas Y su ir a la escuela y esa caja de útiles, sus lápices primeros Con una ternura que se oxida con el tiempo Pensando en unas manos que te roban los lápices Te acarician el pelo y matan al reloj de las seis menos cinco de la tarde Cuando suena la campana del fin de la jornada El viento derramado en los hombros junto a un aroma de ausencias y de gritos Llamándola en esas tardes que no eran suyas sino de otros Habían acordado que sería las seis en punto que vendrían a buscarla La ciudad a sus espaldas con los frentes mojados Y la sal cubriendo las aberturas donde seguramente Quedaron sus ropas y alguna almohada tirada sobre el piso Una almohada tibia donde todas las noches apoyaba su nombre Adentro está el otoño, pero también el café, sus ojos, sus pasos Y aquel parque que cruzaba con frecuencia para ir al mar Y que de pronto dejó caer en un olvido Te buscará la ciudad con sus alcantarillas espías Con sus torres de tic-tac echando humo Con su tristeza mordiéndote la lengua La ciudad te buscará por todas partes sin encontrarte Y habrá una piel con ojeras de niebla Y manos temblorosas tapándose la boca Y repitiendo el mar siempre devorando No fue la ciudad, fue el mar La noche como un caballo negro Como aquella tormenta de sus ojos Que aparecía y desaparecía Como la tinta negra con la que escribías tus poemas Y que hicieron que tu nombre quedase prendido al mar Para siempre ¿Quién podrá dormir esta noche Si una mujer apedrea la piel de todos los hombres que la amaron? En cualquier calle de la ciudad vacía Puede encenderse su cuerpo de mujer Que tantas veces entró en la habitación Se desnudó callada sin encender la luz y se recostó Mientras el silencio se dormía entre los brazos entrelazados Como cuando se juntan la saliva de una mujer y un hombre En la mesa de todos los días Una manzana partida golpea contra la oscuridad Y estalla Las paredes gotean el jugo de la fruta prohibida Mientras que llegan a la luz todos los ruidos cotidianos de la cocina Como el de la tabla de picar y el tableteo del cuchillo Golpeando la madera Mientras que por el filo mellado del cuchillo Ruedan los labios que callaron tantas veces Por no reclamar el aire que faltaba Mientras las horas hierven en el fondo de una olla Las preguntas ruedan de la boca al suelo Y un cierto encono rodea un amor desfalleciente Con los reclamos y el llanto rechazado Que no sirvió para poder vivir de él Ni de sus ojos Ni de su boca Ni de su cuello Ni de su cintura desnuda Ni siquiera de la manera tibia De su abrazo que no alcanzó Según él Para vivir de todos los días Pero ella sabía que era salir a la calle Para que el mundo se desordene con sus versos Fuimos el gran escándalo de furia Un gran escándalo de amor Una caricia sin olvido Un cataclismo interminable Las grandes, los grandes titulares de los diarios Hablarán de ella Pero la gente con la que vivió Su amiga, el mago, el zapatero El que conoce a fondo las estrellas Nunca la mencionarán Cayó en el silencio del olvido Su pelo de luna muerta a besos Apagada como un pájaro sin rostro Doliendo en ese octubre Tan cerca de las rocas que bordeaban el mar Depositando algas verdes Como la patria de selva en su vestido La gente escondió sus ruidos Sus modos de doler Pero incendió su nombre para siempre No recogió sus ropas que flotaban Y puso a dormir su sangre y su tristeza Sin gritos Caminando lentamente El único recuerdo son esas tres gaviotas Que incendiaron al despertar de una mañana Y su hijo, aquel niño que fue Que vino de tan lejos Que parecía un extranjero Se acercó hasta el borde del mar Donde la arena se risa con las olas Para hacerle algunos garabatos en el alma No pudo cubrir su rostro con un manto sagrado Pero tocó su piel llorando Y se animó a escribirla Viejo papel, vieja fotografía Penetrados por el roce de unas manos ingenuas Una mujer que dice adiós con los labios mojados Conservando en su boca un gusto a incendio Alguien ha entrado al mar como a una casa Humaredas de espuma le entorpecen el habla Las ciegan, llenan su corazón de arena negra Como el rostro del que entró para siempre Al espejo del agua en un país desconocido No hay muelle ni nadie que la espere Y las manos que arrojan sus dados de neblina Saben que esto es doler, perderse lejos Donde los pescadores buscan los peces en las profundidades Mientras que en la superficie Rozando las arenas Donde siempre es verano Los turistas piensan en qué gastar dinero Y con quién retratarse Y cómo y cuándo Una mujer duerme ahora en la inmensidad de una gran casa Algunos parroquianos cuentan que el mar la está buscando El guante del cansancio les tapará la boca Háganse a un lado, les dirá ella Cargo un esqueleto fósil Atado con alambres a punto de desintegrarse Soy una enferma de amor Una muerta rojo vivo Llevo una tumba de besos en el fondo de mi carne Vi desfilar el miedo La infamia El verso flaco Los ojos vendados debajo de los ojos Y una lengua estaqueada a mitad del silencio Agiten mis collares de sangre Llevo espuma en la boca Y un anzuelo de plumas de escribir Y unas espaldas El mar pidió mi rendición Y yo quise besar el caos Cruzaré bajo los grandes árboles de la historia Entre los delicados gestos de los mortales Pero voy de pie Aullando Ahora el mundo que yo quiero Es este Adiós Nuestro amigo Rolando Buena dicha El mejor lector que tengo Está escuchando Agradece Dice gracias por el aviso Lo estamos siguiendo Nuestra felicitación a Norma Extensiva a Miguel Óscar Que siga el feliz día Vale, genial Gracias Sí, qué lindo el fonsino Entró en el mar caminando Mejor yo que salí del mar caminando Ay, qué bueno Eso, eso Muy bueno A mí los suicidas no me gustan Yo leía a César Espabreso Hasta que me enteré que se suicidó Además porque no se podía follar A las mujeres que amaban Mirá vos Con dos sesiones El tipo se enteraba que era la madre Y chao Claro Y se mató por eso Dale, a ver ¿A quién es esto? La Che Elena 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 ¿Encuentras? Bueno Elena Toma Ahí encontró Muy bien A ver Felicidades Norma Y enhorabuena por esa escritura maravillosa A Norma Menaza en su 83 cumpleaños ¡83! ¡Bravo! 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 Un rosado Saliendo por el cielo La luz de un nuevo tallo se estremece Sin miedo a primaveras que deslumbren Sin otoños decadentes en las sienes Su yema juvenil amaina el costado Robusta y con olor a verde el color Y a menos inocente asoma y luce Aquí está Norma De Buenos Aires a Madrid De rosal en rosal Nace y florece Como una novia que quedó distante Y su belleza tembreada al reencontrarla Palabras de libro y labio son su historia Cuando en la noche Las flores en general callan su aroma Norma escribe y fortalece el tallo de sus años sabios En su decir porteño Mujer de tango y azares Sigue cantando Fiesta en el jardín Teatro de virtudes Este año habrá plaga de amor Sin espinas ¡Bravo! Bueno, que pase otro y tengo que dejar la letra Yo de mi barrio era la piba más bonita Poema Norma en su 83 cumpleaños Por Alejandra Amenaza de Lucía Que no No era una estratagema para evitar el paso de los años Sus surcos y preseas Su osadía de dejar en los cuerpos su beso que erosiona Era más bien la burla que le hace a los minutos El requiebro de diestro con el cuerno rozando sus imposibles curvas Tan gente peligroso Que no te digo Que no era un pacto con el polvo Telarañas de raso en las esquinas Era la pura ironía de resistirse inmácula al asalto de las horas El equilibrio en esta cuerda floja de los días Donde un pie está en un lado rosado Del poniente saludando mañanas Y el otro está en lo oscuro Borde de un precipicio que no quiero nombrar Mientras tanto ella Que parecía no escuchar campanadas de relojes del tiempo O estaba distraída Cocinando al ritmo de tango Delicias para otros O escribiendo algún cuento para nombrar el alba Era tanta belleza que no podía extinguirse Y entonces persistía con latido sonoro Sobre la blanca página Que no os digo No había truco ni magia Sino duro trabajo detrás de cada hueso Sosteniendo ese cuerpo Cuya estructura Varillas Entre telas Sangre latiendo Verso Era de franca Pura Bella letra Brotando a borbotones de juventud De fiesta Otra vez jaque mate a la parca El rey cayó Y la reina Se alza victoriosa Sobre el tablero en mármol En mármol verde y blanco De ochenta y tres jugadas Ni una vez hubo tablas Quedó reinando La belleza Bravo 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 Yo le quiero dar un consejo Bueno Si no me pasa la memoria Cuando estés en la vereda Y te fiche un bacanazo Vos hacete la chistrula Y no te le de chavés Que no manches Que estás lista Al primer tiro del lazo Y que por un par de leones Bien planchados te perdés Cuando vengas para el centro Caminás junando el suelo Arrastrando los fangullos Y arrimada la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones ni consuelos Que si no Dicen los giles Que te hace chagua perder Si ves Unos guantes Patitos Rajales Y a un par de polainas Rajales también Y a esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolillas Porque te perdés Y a esos bigotitos De catorce líneas Que en vez de bigote Son un espinel Atenta y pebeta Seguí mi consejo Que soy zorro viejo Y te quiero bien Bravo Déjate crecer el pelo Y un buen rodete Lucí Ay Dios mío Abajate la pollera ¿Eh? Abajate la pollera Abajate la pollera Hasta donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo Y un buen rodete Lucí Toma leche con vainillas Y chocolate con churros Aunque estés en el momento Propiamente del verbo Después comprate un bufoso Y cachando al primer turro Por amores contrariados Le haces perder la salud Espero que hayas entendido Bravo Qué barbaridad, ¿no? Señores y señores Che 83 años No están muy arrugadas No, boluda Entre los dos Llegamos a los 200 Hacen el caso Con llegar a los 100 Alcanza Pero claro Tenemos que llevarnos bien Hay un tango Que son consejos para el hombre Que no los entero, ¿no? Pero dice No vayas a lecherías A pisar café con leche Morfate tus pucheretes Cerebico tropezón Y se anda así medio encima Pedile fiel al humoso En una forma muy digna Para evitar el papelote Refrescó Limones chufas No los tomen Ni a una broma Piántale a la leche, hermano Que eso arruina el corazón Mándate tus buenas cañas Hacete amigo del wiki Y antes de morfar los siete Con unos cuantos Pero no Si vas a los bailes Si vas a los bailes Parate en la puerta Campané a las minas Que sepan bailar No saques paquetes Que dan pisotones Que sufran y aprendan A fuerzas planchar Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Te puedes preguntar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no eres hombre pierna Irás a trabajar Irás a trabajar ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y va a cantar Elena, ¿no? Sí, sí, dale Yo también te gasto una canción Bueno, a cantar Lo tenemos Mientras se preparan los manjares Le cantamos a Norma El tango de mi barrio De letra y música De Roberto Goyaneche Yo de mi barrio Era la piba más bonita En un colegio de monjas Me eduqué Y aunque mis viejos No tenían mucha vida Con familias bacanas Me traté Y por culpa De ese trato abacanado Ser niña bien Fue mi única ilusión Y olvidando Y olvidando por completo Mi pasado A un magnate entre de mi corazón Por su porte Y su trato distinguidos Por las cosas Que me mintió al oído No creí que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto Y educado Sin embargo Sin embargo Me indujo el mal hombre Con promesas De darme su nombre A dejar mi hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso Que mi vida se desliza Entre el tango Y el champán Del cabaret Mi dolor Se confunde Mi sonrisa Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Algún otario Que pretenda Con el oro Mis amores Conseguir Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Y me pague Lo que aquel Me hizo sufrir Hoy bailo el tango Soy mi lontera Me llaman loca Y qué señor Soy flor de pango Una cualquiera Culpa del hombre Que me engañó Entre las luces De mil colores Y la alegría De un cabaret Vendo caricias Y vendo amores Para olvidar A aquel Que se fue Y es por eso Que mi vida Se desliza Entre el tango Y el champán Del cabaret Mi dolor Se confunde En mi sonrisa Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Algún otario Que pretenda Con el oro Mis amores Conseguir Yo lo dejo Sin un cobre Para que aprenda Y me pague Lo que aquel Me hizo sufrir ¡Bravo! 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 Treinta y ocho ¡Uh! ¡Lení! ¿Sí? ¿Está bien? Cuidado Que culen Perdón, perdón Ya le escribí un poema Che ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Los 83 En la Lotería Argentina Algo erótico Seguro Mal tiempo Mal tiempo Pero para estar en casa Y darle que te pego ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces escribí un poema Que se titula El mal tiempo ¿Y cómo no? ¿Y cómo no sabes? Silencio, por favor Poema a norma amenaza En su 83 cumpleaños El mal tiempo Dicen los entendidos de la suerte Que los 83 años Importan a los agredidos cautiverios Cintas del abismo Pluses tranquilos de las ruedas Orquestas serenas de la exactitud Fragantes amores sobrenaturales Esperas gloriosas de los azahares Verdes miradas en la pendiente de las manos Carbúnculo de la vida consagrada a la danza Sacrificios del iris difundido de la primavera Cataclismos azules fecundando la tierra Dicen los expertos de la gratitud merecida Que los instantes besan tu alegría Que pasa la perfección desprendida del amor Que el pájaro vuelve otra vez al hogar móvil de la palabra Y que la abnegación del cuerpo Toma el derecho de la guerra Prendada de tu belleza Dice el alfarero de la orilla del tiempo Que han pasado los pueblos 83 veces en tu cuerpo Patria de grandes árboles Que dan la vuelta al mundo En los pensativos navíos de la carne Que la poesía se constituye persiguiendo imperios Sembrando cereales que llegan al sol de la escritura Altares del poema Cantar de tus fronteras Huracanes de tu juventud irrevocable Porque el rosal que lleva tu nombre Y pudo trazar reflejos en la diadema del destino Ha bebido del agua raudales Y ha dado frutos bajo las rocas indígenas Lanzando como una flecha a través de las ventanas Una tropa de rosas a los valles del viento Porque mimosa da la vuelta en torno tuyo la poesía Despertando la algarabía de tu luz La brisa fiel de tu mirada ante la vida Espectáculo indeleble del agua Turpial de tramontana Bérgamo de las olas en su apogeo femenino Germinando Alazanes eternos en las triunfales latitudes del poema Guárdanos los símbolos de los espejuelos Lunas del ruido haciendo huellas Ofrendas de estrellas remotas Algoritmos del carácter Tempestades de las estaciones del te quiero Angustias crepitantes del tiempo Ni malo ni bueno Perplejos cielos de la soledad Tremendas aguas de la generosidad del maestro Que los volúmenes espirituales de su idioma Son palomas del hálito vital Trotando en los caballos de la virtud Por la voz de un libro pretil Ferroviarios archipiélagos Labrando los reencuentros con las raíces del mañana Archivos clasificados de décadas silábicas Ormitorrincos cósmicos en tu mirada Alta tensión de la nebulosa acaricia tu espalda Querida rama que resiste a las inclemencias del tiempo Hospitalaria viviendo las distintas fragancias Acurrucando la armonía del movimiento Con el aprendizaje del suburbio de la vainilla A la izquierda del hombre trabajador Narcido de la arcilla Almirante del barco en que viajamos Por las aguas del tiempo Tu sonrisa adorable Es marco de los días Pantera que ha de soltar Las amarras de la música Arquera portentosa Del jardín del gozo Has llegado al aire De una década legionaria En la pureza del laúz contemporáneo Que poblara los núcleos de la lengua Con noches derramadas de hermosura Resortes de la espuma Abierta de tu frescura Huracanada En estos montes de tinieblas Has brindado por las enormes distancias Con los ángeles Y medido los musgos constantes del ensueño Complomadas de versos mensajeros Cuentos votivos En las pupilas de los vagabundos Redes desnudas de energía Labrada acompañándote Por eso, querida norma El impudor de su sonido Al compás del entendimiento vegetal de las tormentas La duración de una época de lapsos imposibles Espacios de intervalo meteorológico de existencia colosal Circunstancias de temperatura cíclica Años cósmicos de las borrascas Etapas para las coronas purificadas Serán necesarios para la suavidad de las comarcas de tus ángulos griegos Dulces como las pátinas del sueño Gracias por estar en el mundo Y dar la campanada de una mujer lumínica Baluarte de la palabra Gracias por tus visiones de los relámpagos Y las luces en las casas Por la mágica frontera del rocío Y los fulgores tendidos al sol Por la naturaleza y su sonido a nuestro alcance Por continuar descifrando la granítica llama Cornamusa de la existencia Máquina de la que eres producto ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Coincide todo! ¡Sí, coincide todo! Bueno, brindemos, brindemos Brinda conmigo, ¿eh? Muchas gracias ¡Bénico! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Norma Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Tin, chin! ¡Tin, chin! ¿Estamos con las manos ocupadas? He improvisado un... ¿A quién le falta champán? A mí me falta tarta Desgranada de los años Te veo plantar semillas Flores en los senderos del poema Vida Una verdadera agricultora De los versos encadenados A la magmática tarea Del poeta que te viste Entre las sedas más lujosas Y los cinceles Que tallan tu belleza Escritora en las profundidades Los surcos de tu... Hoja de tintes inmortales Maquillan Tu eterna sonrisa Norma ¿Cómo no le contás a la gente Que yo te dije Soy tu único familiar? O escribís bien O te quedás sola Eso me amenazó Y para cada día escribir mejor ¡Amenázarme! 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 Bueno Muy bien Felicitaciones Estuvo hecha Un pollo ¿Le gustó el limón? Aquí, aquí Todo Todo Y al amigo mío del casino ¿Qué? Rolando, ¿no? Sí Me encantó Le agradeció a Virginia Que le hubiese avisado Buen lector es ese ¿Sí? Bueno, es el mejor lector que yo tengo Bueno, él y Pedro Lluberas Pero el viejo este Lee bien, lee bien Lee bien, comenta No tiene envidia ¿Qué? Podemos hacer llegar un cuento ¿Qué? Un libro de cuento Claro Sí, ¿cómo no? Ay, 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 Dios mío Muy rico Muy rico todo el alma Muy rico, ¿eh? Delicioso Muy rico Es el lemon pie Tenemos un año para adelgazar, ¿eh? Hasta el próximo ¿Cómo morfamos? ¿Cómo morfamos últimamente? ¿No? ¿Por qué festejamos la vez pasada el domingo para el año? Yo y yo Festejando ¿Qué año? Festejamos Ay, cómo he sufrido Ahora viene el cumpleaños de Fabi, ¿no? Sí Sábado próximo ¿Qué? Sábado próximo Sábado próximo Igual Hagan régimen Que es el sábado que viene Hasta el sábado ¿No? Fretejamos, ¿no? Sí Ah, sí, el sobre El sobre, Norma ¿Qué? Regalitos, regalitos Pero Claro Claro Están A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Eh, Cruz A ver, regalitos Toma Esto también Esto también Cruz Solo lo tiene Ahí otra A ver Este es el tuyo Sí, abro otro Abro otro ¿Lo ponemos aquí a continuación? ¿A ese qué? A ver, implícame cómo es ¿Qué? 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 Eso es mujer de ducha ¿Qué es de ducha? A ver, que no se ve Un lápiz ¿Un lápiz? ¿Un lápiz? ¿Un lápiz? ¿Un lápiz? Creo que sí Sí Estamos retransmitiendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y una tornea? ¿Qué querés? No sé No sé ¿Qué necesitas? No necesitas ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Marda? No, 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 no No, no, no No, no, no Me regalaron el secador de pelo De pelo que se seca Cuando lo tenés mojado Y se seca Se tira todo Está bueno este Seca Qué lindo Qué lindo Acá alguien Ay la chaqueta ¿De quién es esto? Mío ¿Cómo sabías que me gustaba? Necesitaba este Mira Telepatía El sobre ¿Alguien más tiene? ¿La ponés? Ay muy linda Me viene bárbara Me regalaron una blusa Yo regalaron los sándwiches Allá tenemos Un pantalón con la crema Y la blusa con este Y desea la chacrita La chacrita ¿Está bien? Gracias ¿Dormita? Chao Chao El 20 de abril Casi Muy bien Muchas gracias A Fabián A Manuel A Virginia Y a Alejandro Y a mí no me nombraste Y me naces el primero Y ahora Ah Estaba como estaba tachado No Estaba tachado Estaba tachado Bueno Muchas gracias Yo los sándwiches Norma Los sándwiches los puse yo Los sándwiches Los comprobé La tarde Que los comproban Las chicas Que no sé Si me la Tengo que dar el video ¿A quién no lo recomiendo? Con intereses Limón Me regaló El pantalón En color cremita Que con esto Va fenómeno Mira Muy bien A ti te había dicho el otro día Que quería uno A ti Mira El mismo color La próxima vez Vuelves a pedir Piden voz alta Que a mí me lo escuchen A ver Ahí hay más Hay más ¿Más más? Bordón A ver Este es de Gloria Gloria me han dicho Que te sentiste Identificada con el tango Me encanta Soy mi mujer nueva Hay un fruto Este Es Colonia Floral De No te lo comas De té Y limón De té Y limón Pero por De té Y limón Qué lindo No es floral De ni me sabía Sí, cantá Cantá Gloria Cantá Gloria Bueno, a ver si me acuerdo ¿Ves? ¿Qué dice? A ver si me acuerdo Y a intentar de memoria A ver ¿Qué es la letra? ¿Quieres el mundo? Vamos a ver Tienes ventos Sos un gran señor Pero a mí no me vas a engrupir Con tu frase de mentido amor Perdés tiempo Ya podré seguir Desde el pique viejo te june La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedigree A otra puerta A otra puerta anda a golpear Bien, yo lo sé No hay gloria mayor Que el ave del amor Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero farra ni champán Yo no quiero farra ni champán Ni vivir en un petit hotel Y la parte que vos me das Y la parte que vos me das Mi teléfono que no se rompa ya Y un consejo sano te daré Pa' ponerle al dialoguito fin Que compré un peinete Saqué del altillo el berretín Viejito salud Podés piantar Que mi juventud No es flor patojal La gloria que vos a mí me ofreces Guardará mejor para otra mujer Mi pibe no es bacán de bastón Pero has de saber Que tiene corazón Yo soy para él Pues bien, yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor ¡Olé! ¡Olé! Javi, Javi va a cantar ¿Cantamos la tuera? No, yo, no Javi, Javi ¡Cruz, cruz, cruz! ¿Qué es eso? ¡Ah! Una radio Que se rompió la radio de la cocina Y no podía escuchar Radio Macuto Me compré una radio ¡Qué bien! ¡Bárbaro! Están todos Y hay otro así ¿No? Y este que es Marqués ¿Qué pasa? ¿Cantamos, Pablo? ¿Cantamos, Pablo? Sin música Sin música Sin nada Ah, tenías una Había como un playback, ¿no? ¿No? ¿Un cacho de pan? Bueno Si es algo Bueno, la foto no lo sabe ¿No? A veces es ruta Intentamos Cuidado No, no, no Que se va a caer Es un osito Ah, no No, no Ah, no Uuuuuh Uuuuuh Es un oro El oro El oro El oro El oro donde cagó el oro Bueno, ahora me tienen que invitar a un A llenarlo de monedas De oro Bueno, acabaré los sábados Los sábados ¿Eh? ¿Acá? Claro, acabaré el grupo cero Así no lo ves Sí, aquí De repente Está muy bonito Gracias Gracias Escúchame una cosa ¿Me puede servir un poco de líquido el elemento? ¿Qué tal vez este? Champán Champán En casa ¿Tú tienes que irte en casa? Voy en casa No ¿Y así? Qué gran ser Norma Hasta la más bella poesía alegórica queda corta Qué bueno estar al lado tuyo Y con todos ustedes haber comido de esta torta Contigo Osorio Teresa Galeote, muchas felicidades Bueno, pero es que no escribió nadie, ¿no? Sí, creo que es Rodrigo Sí, sí, había gente ¿Alguien me ofrece una llave? Sí ¿Me ofrece adentro? Adentro, ahí colgado en el llavero de arriba de la puerta mía Están las llaves de todo el mundo Es una canción que siempre que la canto me recuerdo del Tino A ver, ¿sabes? A ver, sufre A ver, sufre Tú pure, oh princesa Nella Tua fredda estanza Guardi le stele Que tremano de amor Amor y de esperanza Amor y de esperanza Amor y de esperanza Luce Luce Splendero 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 Ed il mio?". y escogerá el silencio que difamía. Y no me suena, Jesús sabrá, y no me suena. Ví de cuán o de, trámontas estén, trámontas estén, al alma vincerón, vincerón, vincerón. ¿Algo? Fabi. Ah, Fabi. Rini, canta en italiano. Es especial, ¿no? La mano se va a cantar, ¿no? No le cantas una. Yo en francés, ¿eh? La isla. Claro. Así que hay un imperio. Gloria. La ópera, vamos. No, 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 porque se cae. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ópera, vamos. La ópera, vamos. No, 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 no. Vieni mio bel dileto, mi fa pieta masetto, io cambierò tua sorte, presto non son piu forte, non son piu forte, non son piu forte. Vieni, vieni, la ci darem la mano, vorrei e non vorrei, la mi dirai di sì. Mi tremma un poco il cor, porti a me mio qui, può volarmi ancora. Vieni mio bel dileto, mi fa pieta masetto, io cambierò tua sorte, presto non son piu forte, non son piu forte, non son piu forte. Andiam. 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 Andiam, andiam, mio bene, a ristorare le pene di un'innocente amor. Andiam. Andiam. Andiam, andiam, mio bene, a ristorare le pene di un'innocente amor. Andiam. 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 Andiam, mio bene, a ristorare le pene di un'innocente amor. Andiam. 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 Un momento del espectáculo, un poema de Norma de Maza en fronte de ti, Laila. Un momento del espectáculo, un espectáculo, un espectáculo, un espectáculo. Un momento del espectáculo, un espectáculo. Un momento del espectáculo, un espectáculo. 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 Cuando una mano en mi cuerpo me mette en tu historia La vida te juega en la noche Yo pensaba que la absence era de la tierra ferma Pero eso no había sido posible La noche s'est épañe Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo n'ai pas pu voir tes mains tendres, mes fibres Les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Y yo vine de Palestina Y yo vine de Palestina Soy Laila, una canción Soy Laila, una canción Soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Y yo vine de Palestina Yo vine de Palestina Rubio cubiéndome los hombros Y yo vine de Palestina Agüecando tu mano para apretarme el cuerpo Metiéndome en tu historia La vida de tus días, esperando las noches Pensaba que la ausencia era una tierra firme Pero no fue posible Espesor a alegrura No pude ver tus manos tensándome las fibras y saltaron las cuerdas por el aire, quedando rota en un final quebrado. Yo volvía contenta, traía la nostalgia, había ido tan lejos, volvía tan extraña que pensaba inventarte el amor nuevamente. Soy Laila, una canción, vengo de Palestina, pero esta vez no te pude entender. Tuve que fusilarte. El primer libro de poemas, Amores Mínimos, publicado en 1992. ¿Y el próximo para cuándo? Ah, no sé. ¿Está cerca? ¿Está cerca? Solo después sabremos. Bueno, muchas gracias. Por lo menos el presidente de la ciudad. Gracias por vuestra presencia y ausencia. Gracias a ti por celebrar.